Ya sabemos que la barba es cuestión de genética principalmente. Si tienes barba, es muy probable que tu papá, tu abuelo, tu tío o algún familiar cercano a ti tiene barba. ¿Pero qué sucede con aquellos que les sale barba de chino? Chi-no, chi-no, chi-no. Ok, lo sé. Perdón, mal chiste. Pero digamos que cuando digo barba completa, es esa barba que no les sale completa, que no se les cierra a los hombres. ¿Pero cómo es posible este suceso? ¿Cómo existen hombres que tengan barba pero al mismo tiempo no tengan barba? Ya les he explicado en otros videos los factores importantes que interfieren para que un hombre pueda tener barba o simplemente para que te crezca la barba. Sabemos que una de las partes más importantes y esenciales son los andrógenos para poder lograr tener una barba. Ya que los andrógenos son los que activan el crecimiento del vello. Y aquí está la clave del por qué pudieras tener vello o barba en algunas zonas y en otras no. Se debe simple y sencillamente porque podría ser que en esas zonas no tengas folículos. O sea, no tengas un vello que desarrollar o que crecer. Y por más que lo intentes o le hagas, nunca vas a llegar a tener vello en esa zona donde no te crece. Es como si quisieras tener un hijo de ojos azules, pero tú y tu pareja tienen los ojos cafés y nadie en tu familia nunca ha tenido los ojos azules ni en la de tu pareja. Si no existe el gen de los ojos azules en ti o en tu pareja, jamás en la vida, por más que lo intenten, van a poder tener un hijo con ojos azules. Lo mismo sucede con los folículos en la barba. Si no tienes en alguna zona, por más minoxidil que te apliques o utilices, jamás vas a poder tener barba en esa zona que no te crece. Otro de los motivos o razones por los que pudiera ser que no tengas barba o vello aún desarrollado en esa zona es simplemente por eso. Porque tus folículos aún no se han estimulado para el crecimiento de tu vello o de tu barba en esa zona. Y lo único que queda es esperar o en este caso sí aplicar minoxidil para estimular el crecimiento del vello. ¿Y por qué tus folículos aún no están estimulados? Pudiera deberse algunos factores como tu edad, la dieta que estás llevando o simplemente que no quieren crecer. Por ejemplo, con la edad. Tus folículos no fueron estimulados sino hasta tu adolescencia fue cuando viste tus primeros vellos y tu primera barba que te fue creciendo. Y lo mismo sucede con el resto de los folículos. Por ejemplo, los folículos del vello en la zona de la barba estaban programados para crecer y desarrollarse hasta que tuviste 16. Pero los folículos de tu barbilla están programados para crecer a tus 17 y los de tus mejillas a tus 20 años. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Quizás ahorita tienes 22 años y tienes una barba medianamente desarrollada porque en algunas zonas sí te crece y en otras no te crece la barba. Y quizás en esas zonas donde te hace falta vello ahorita están programados para crecer o desarrollarse hasta los 23 años que tú cumplas. Entonces, ¿qué podrías hacer para que se estimule el más rápido? Utilizar minoxidil. Pero esto solamente funcionará si es que tienes folículos en esa zona. De lo contrario, no. Pero en caso dado de que tengas 25 años y aún no tengas barba o no te salga la barba por completo y que no tengas folículos en esa zona porque ya lo intentaste, porque ya le pusiste minoxidil, porque ya te esperaste hasta los 25. Que se supondría que ya debes de tener tu barba completa o desarrollada, entonces la otra opción que te queda después de haber gastado todas las otras es un injerto de barba. Para así poder tener folículos en esa zona donde no te crece. Pero no es la mejor opción porque no garantiza unos buenos resultados. Entonces, ¿a qué se debe y qué puedes hacer si no tienes una barba completa? Se debe a que no tienes folículos en esa zona o que no han sido estimulados aún esos folículos. Y lo que puedes hacer en caso dado es esperar a que esos folículos sean estimulados por hormonas para que puedan crecer o ponerte minoxidil para acelerar el proceso de crecimiento. Pero el minoxidil solo funcionará si tienes vellos o si tienes folículos en esa zona. Si tienes folículos a estimular. Y en caso dado que ya intentaste todo, ya te pusiste minoxidil, ya te esperaste hasta tus 40 años y no tienes una barba completa y descartaste la posibilidad de hacerte un injerto. Lo mejor que queda es adaptar tu barba a la barba que tienes, a el estilo de tu rostro y a tu personalidad, por supuesto también. Y a cuánto bello facial te sale, por supuesto. Y cuando me refiero a adaptar, estoy diciendo que sea quitar por completo tu barba, en caso dado que solamente tengas tres pelos de chivo, quítatelos por favor. O en caso dado que si tengas algunos cuantos vellitos, pudieras arreglar, delinear o utilizar tu barba de alguna manera. Y recuerda que el cabello siempre es un buen complemento, así que podrías ayudarte de tu cabello, de tu peinado, de tu corte junto con tu barba. Para que si tenga una imagen óptima y estética correcta. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así tú sepas por qué no tienes barba aún y cuáles son las opciones que pudieras llegar a tener en caso dado que quisieras tener barba. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y también en TikTok donde te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo a mejorar tu imagen. Y recuerda también seguir a mi marca El Muchachón porque te va a ayudar muchísimo a mejorar tu cabello. Y recuerda que si tú quieres cuidar tu cabello, hidratarlo, suavizarlo, que sea un cabello excelente, que no se te caiga para que siempre esté bien fortalecido, puedes adquirir el shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y darle like a este video si es que te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres de los que tienen barba completa de leñador o barba de chino. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.